Bienvenidos señoras y señores a un video más, este es su canal Free For All, que somos ya, Network Wrestling, lo que sea, yo soy The Wiseome y el día de hoy les traemos un video bastante, bastante especial ya que se trata de el análisis y opiniones de Elimination Chamber 2023 así es señoras y señores, la última parada antes de Wrestlemania y pues vaya sorpresas que nos dieron en esta noche, así que por favor acompáñenme a ver que fue lo que sucedió Antes de arrancar con los combates señores y señores, cabe destacar que este evento fue llevado a cabo en Canadá y como ya sabemos, todos los públicos extranjeros o al menos fuera de Estados Unidos son muy buenos y en este evento no fue la excepción, estuvieron en todo momento gritando, en todo momento fue un gran ambiente y se notó en cada lucha que veíamos Arrancaremos fuerte, como ya sabíamos que iba a suceder señoras y señores con la Elimination Chamber de las mujeres para determinar quién sería la retadora para Bianca Belair el título de las mujeres de Raw en Wrestlemania y sería entre Asuka, Carmela, Raquel Rodríguez, Nikki Cross, Natalya y Liv Morgan con estas últimas dos empezando las acciones y pues al principio dominaría a Liv Morgan en los primeros minutos de este combate Natalya saborearía las cadenas ya que Liv sabría aprovechar muy bien esta celda, esta Elimination Chamber la primera en entrar después de ella sería Raquel Rodríguez, fue un intercambio bastante interesante e innovador entre las tres, Raquel definitivamente demuestra lo fuerte que es, es impresionante y les digo que innovador porque sacaron varias movidas bastante buenas y en conjunto entre las tres que se pegaban las tres en seguidilla pero estaba bastante bueno y Liv Morgan como les digo seguía dando una cátedra de lo buena que es, de lo mejor que hemos visto y de la mejoría que ha mostrado a lo largo de estos años que ha estado en la WWE y Natalya pues demuestra también su experiencia después seguiría Nikki Cross, dominaría con su locura como ya sabemos que es y pues ella subiría encima de una de las cámaras de eliminación y se lanciaría hacia el resto de las luchadoras se vería impresionante y después de esto seguiría Carmela después de esto Raquel Rodríguez atravesaría una de las cámaras con Nikki Cross en sus brazos se vería impresionante y que doloroso para Nikki Cross y pues con esto Raquel aprovecharía para eliminar a Nikki Cross pobrecita, adiós Nikki Cross de este combate después, uff, uff, señoras y señores Liv Morgan sacaría uno de los mejores spots de la lucha un mega sunset flip ella lanzándose desde arriba de una de las cámaras hacia Raquel Rodríguez que estaba en la tercera cuerda se vería impresionante pero no podría eliminarla de esta manera después entraría la favorita para ganar este combate Asuka y luego Natalya y Asuka eliminarían a Liv Morgan eliminarían a Liv Morgan no puede ser posible otra vez Liv Morgan queda afuera mínimo déjenla dentro de las últimas dos no se logra quede eliminada en este momento no puede ser no puede ser señores nos vamos todos nos vamos todos de la arena en ese momento apagué la televisión y ya no quise ver nada no puede ser posible caray luego Carmela lograría eliminar a Natalya interrumpiendo un francotirador que ella le estaba aplicando a Asuka impresionante luego Carmela y Asuka destrozarían a patadas a Raquel Rodríguez y la eliminarían también y al final quedarían Asuka y Carmela cuando finalmente Asuka lograría hacer rendir a Carmela como se veía venir evidentemente Asuka lo gana señoras y señores 8.5 puntos en el hit de Free For All el resultado esperado ya quiero ver ese Asuka en contra de Bianca Valera en Wrestlemania y pues queridos a Liv y a Carmela que la verdad fueron las disruptoras y las MVP's de este combate Carmela siendo la que le rompía el momentum a todos justo cuando ibas a ver un especial de una llegaba Carmela y lo arruinaba y pues Liv Morgan con la calidad que ya sabemos que tiene y pues con esto señoras y señores Wrestlemania empieza a tomar forma después señoras y señores tendríamos la tercera edición de esta rivalidad entre powerhouses evidentemente estoy hablando de Bobby Lashley en contra de la bestia encarnada Brock Lesnar su rivalidad hasta este momento iban uno a uno y ambos con Lashley siendo el dominante o saliendo al menos con la mano alzada ya que en una lo ganó Lashley limpiamente y en la otra pues se aprovechó de un hardlock Brock Lesnar para aplicar una cuenta de tres pero al final de cuentas salió lastimado por Bobby Lashley y pues estuvo un tanto raro el combate pero creo que tiene un tanto de sentido fue al principio lo clásico que ya sabemos de luchas de Brock Lesnar especiales por todos lados dos lanzas de Bobby Lashley dos F5s de Brock Lesnar una lanza más y el hardlock por parte de Bobby Lashley con esto Lesnar no podría romper el hardlock y se desesperaría aplicaría un foul una patada baja a Bobby Lashley con esto se haría descalificar 5.5 en el kit de free for all pero después de esto se volvería loco Brock Lesnar y empezaría a golpear al árbitro le aplicaría un F5 después un F5 Bobby Lashley encima de la mesa de los comentaristas igual manera al árbitro y pues que desesperación que frágil se está viendo Brock Lesnar contra Bobby Lashley me parece perfecto jamás lo hemos visto así quiero ver que sucede y seguramente vamos a tener una lucha de ellos en Wrestlemania con alguna estipulación especial quien sabe vamos a ver que sucede después de esto señoras y señores tendríamos un promocional de Wrestlemania bastante especial ya que nos confirman que estuvieron haciendo los comerciales estilo de películas de Hollywood ya que en este año Wrestlemania es en Hollywood y tipo Wrestlemania 21 nos están dando comerciales estilo de películas pero con nuestros luchadores favoritos sacaron uno de Seth Rollins siendo el Joker y Becky Lynch siendo Batman muy bien ahí ya quiero ver el resto que nos tienen preparados después señoras y señores tendremos una lucha en parejas mixtas entre la pareja de esposos Edge y Beth Phoenix en contra de The Judgment Day Finn Balor y Rhea Ripley y pues vaya vaya lucha divertida que nos dieron estuvo bastante bien si bien Edge y Finn no tuvieron un gran intercambio lo de Beth y Rhea Ripley fue bastante impresionante se dieron con absolutamente todo y pues saben que Beth realmente se notó un tanto un tanto oxidada dentro del ring lograron dar una muy buena lucha y la intervención de Dominic fue determinante determinante muchas veces pensé que iba a perder Edge y Beth Phoenix por esto pero no pasaría de esta manera el público se metería con Edge en todo digo con Dominic en todo momento lo insultarían y le lanzarían tierra en todos los momentos fue impresionante Beth y Edge después aplicarían sus movimientos de rendición Beth y Rhea Ripley aplicarían un bombazo a los hombres estuvo bastante buena y muy divertida después de esto Rhea Ripley casi se hace descalificar haciendo un concerto a Beth Phoenix no sé por qué se le ocurrió pero no lo logró porque Beth le haría un glam slam afuera del ring y después de esto finalmente Edge lograría aplicar una lanza Finn después un Shutter Machine Shutter FTR hacia Finn Balor en conjunto con Beth Phoenix bastante bien aplicado a mi parecer y con esto se lleva en el combate señoras y señores 9 puntos en el hit de Free For All supongo que tendremos una lucha jamás en Wrestlemania pero pues veremos veremos en qué condiciones y en qué estipulaciones después señoras y señores tendremos la penúltima lucha de la noche así es estoy hablando de la cámara de eliminación por el campeonato de los Estados Unidos entre el campeonato de los Estados Unidos de los Estados Unidos Montes Ford Brunson Reed Damian Priest Johnny Gargano Johnny Wrestling y Seth Freaking Rollins señores y señores con estos dos arrancando las hostilidades así es Gargano y Seth Rollins y pues qué hermoso intercambio de lucha libre tuvieron al inicio fue muy bueno demostrando la calidad soberbia que tienen estos dos impresionante pero después de esto entraría Austin Theory al combate arruinaría todo evidentemente y se unirían Rollins y Gargano en contra de Theory bastante impresionante lo golpearían por todos lados incluso adentro de una cámara porque intentó huir a Austin Theory pero no le salió y lo acorralarían ahí dentro después seguiría Damian Priest y tuvimos unas secuencias increíbles todos se darían con todo pero Priest realmente sería el dominante de este de este momento hubo una seguidía de patadas bellísima también por cierto y seguiría después de esto Bronson Reed entraría al combate dominaría absolutamente a todos después seguiría Montez Ford y ese hombre ese hombre iría a romper el combate con desafiando la Gargano este hombre salta de una manera impresionante lograría aventarse desde arriba de la celda increíble o sea se agarraría de las cadenas del techo básicamente daría una marometa y se lanzaría esta loco Montez Ford después Rollins se aventaría hacia Gargano en los hombros de Reed y que se vio impresionante porque Bronson Reed casi se parte la cabeza en ese movimiento tomarían después los especiales de Johnny Gargano de Seth Rollins y de Montez Ford para eliminar a Bronson Reed a este powerhouse que tenemos de regreso en WWE que se vio bastante bien dentro de la lucha demostrando su poderío y el tanque que es luego desde arriba de una de las celdas desde arriba de una de las cámaras perdón Gargano le haría unas tijeras a Rollins hacia el resto de los luchadores pero que demonios les pasa se vio impresionante se vio loquísimo sumamente doloroso para Johnny Gargano pero la pirueta se vio increíble que impresionante spot después tristemente luego de destrozar a todos con DDT's y hacer un montón de secuencias de romperlos a todos de dar patadas y hacer sus especiales Priest lograría sacar a Johnny Gargano pobre Johnny Gargano se vio bastante bien se vio muy bien Johnny Gargano en esta lucha este muy bien aplausos para Johnny después Ford eliminaría a Priest con ayuda de Seth Rollins haciendo el especial de los Street Profits en lugar de que sea Angelo Dawkins será Seth Rollins y pues de esta manera sale este Damien Priest que de todas maneras se vio muy bien en el combate increíble y después de un despliegue hermoso de agilidad por parte de Montez Ford sería eliminado por Austin Theory ya que Seth Rollins le aplicaría su Corp Stomp afuera del ring y Montez Ford que bien se vio también en la lucha todos se vieron bien dentro de esta lucha y pues gracias a este Corp Stomp tuvo dificultades para salir del combate este Montez Ford ya que cada vez que alguien es eliminado lo sacan de la cámara y pues en este momento este Montez Ford estaba lesionado y tuvieron que entrar las asistencias y en este momento señoras y señores aprovecharía Logan Paul para llegar de la absoluta nada romper a Seth Rollins con un Buckshot Lariat y después le aplicaría un Corp Stomp impresionante le destrozaría su oportunidad de ganar en el campeonato de los Estados Unidos con esto Austin Thier aprovecharía para aplicar su especial a Seth Rollins y con esto llevarse a la lucha y retener de esta manera su campeonato de todas maneras esta lucha en el hit de Free For All será 9.5 puntos increíblemente divertida grandes spots impresionante créditos a Rollins Ford y Gargano que que impresionante lo hacen ya sabemos pero me sigue volando la cabeza lo que pueden hacer y con esto señoras y señores el resultado me parece que es esperado y ya ponemos las bases de un Logan Paul contra Rollins en Wrestlemania dámela por favor todos los días si en Wrestlemania yo quiero ver esa lucha todos los días por favor si Logan Paul en contra de Rollins ya estamos ya estamos todos ahí después señoras y señores tendríamos finalmente en el Main Event la lucha por el campeonato indiscutido universal de la WWE entre nuestro campeón la cabeza de la mesa el que lleva más de 900 días como campeón Roman Reigns en contra de Sami Zayn Sami estaba en casa señoras y señores él es canadiense estamos en Montreal en este evento y pues cuando entró Sami Zayn Dios mío se cayó todo el estadio que apoyo le dieron a Sami Zayn corean su canción le gritan Sami Zayn le gritan fuck your Roman Reigns otra vez salió ese cántico muy bien impresionante y otro detalle detalle que se notó en este combate en estas entradas es que entró primero Roman Reigns entró primero Roman para que después entrara Sami y obtuviera las ovaciones evidentemente creo que nunca antes en las defensas de Roman Reigns yo había querido que su oponente ganara pero en estos momentos si era Sami Zayn señoras y señores después de toda la historia detrás de esto yo quería que Sami Zayn obtuviera su redención señoras y señores y pues como les digo increíble ambiente del público increíble pero pues bueno ahora sí la lucha señores la lucha vaya batalla que nos dieron el principio fue bastante parejo ritmo lento típico de las luchas de Roman Reigns pero de repente Sami lo rompería todo con un vuelo impresionante hacia fuera del ring dándole a Roman Reigns haciéndolo ver frágil como el humano que es y a partir de aquí veríamos todos los de todo antes de los especiales que ya sabemos que se iban a aplicar Sami Zayn se llevó la mejor parte con un sunset flip desde arriba de la tercera cuerda increíble ahí todo el mundo pensó que lo ganaba pero no sucedería así después de eso Sami Zayn sobreviviría un Superman Punch luego se lo regresaría a Roman Reigns así es Sami Zayn le aplicaría su propio Superman Punch a Roman Reigns pero Reigns sacaría la lanza la primera del combate pero de todos modos Sami sobreviviría al impacto todo el mundo estaba vuelto loco luego vendría un Geluba Kick por parte de Sami Zayn que es su especial pero tampoco sería suficiente para ganar el combate luego sacarían al árbitro de combate como ya sabemos que todo sucede que siempre sucede de esta manera el árbitro recibiría un golpe después de esto llegaría Jimmy uso uno de los gemelos usos para atacar a Sami Zayn le aplicaría su especial Roman Reigns lo cubriría saldría un árbitro de la nada que conveniente pero Sami lograría levantar el hombro a tiempo y después de esto antes de que Reigns atacara a Sami con una silla lo iba a empezar a destrozar con una silla llegaría Jey uso a defenderlo señoras y señores en este punto el otro árbitro que llegó también sería noqueado y pues Jey uso todos los actores de esta novela empezarían a llegar Jey uso llegaría a defender a Sami Zayn evitaría que Roman Reigns le pegara con la silla después Sami intentaría aplicar una lanza de su propio repertorio pero lo fallaría no le daría Roman Reigns le daría Jey uso y en este momento se acabarían todas las esperanzas de que Sami ganara Reigns después lo atacaría con una silla una y otra vez le aplicaría una lanza más y con esto señoras y señores Roman Reigns retiene asegura llegar ya a más de 930 días como campeón triste lo de Sami Zayn increíble 9 puntos se lleva esta lucha en el hit de Free For All y después de esto señoras y señores Jimmy Uso y Roman Reigns empezarían a atacar a Sami y en ese momento llegaría al otro hijo pródigo de Canadá Kevin Owens a defender a Sami y llegaría a pegarle a todos les aplicaría sus stunners rompería la mesa de los comentaristas otra vez con Jimmy Uso sacaría los stunners como les digo y dejaría a Sami con Roman Reigns a su merced sería a un lado y Sami le aplicaría una última geluda kick a Roman Reigns y de esta manera los canadienses terminarían con el brazo alzado sin campeonato pero con la victoria moral dentro de sus corazones Sami Zayn logró un final agridulce magnífica lucha les digo pero final agridulce ya que pues Sami yo quería verlo campeonar pero pues esperemos que en algún punto lo logre pero de todas maneras un gran manejo de la lucha muy buen resultado me parece para que al final si se quede el Roman Reigns en contra de Cody Rhodes en Wrestlemania y yo creo que con esto claramente vamos a tener un usos contra Kevin Owens y Sami Zayn en Wrestlemania por los campeonatos en pareja magnífico evento de Elimination Chamber épico por todos lados 9 puntos en el hit de Free For All se lleva este evento en general vayan a ver esa Elimination Chamber de los hombres me parece que fue la mejor lucha y para continuar la novela pues esta última de Roman Reigns contra Sami Zayn pero bueno señores y señores la siguiente parada ya es Wrestlemania así que estén preparados y atentos al canal yo fui The Waysom y pues nos vemos en el próximo video bye bye